A partir del lunes, la región entrará en lo que el Gobierno regional ha denominado fase de reactivación y ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región el acuerdo que dicta las medidas de prevención y contención y que se fundamenta en tres pilares. El uso obligatorio de la mascarilla, las medidas de higiene y desinfección y el mantenimiento de unas reglas mínimas de distanciamiento de al menos metro y medio. Destaca que pide evitar el uso de fuentes de agua destinada al consumo humano o la promoción de las escaleras en lugar del ascensor. Ese documento establece que los velatorios y enterramientos tendrán un aforo máximo de 30 personas en espacios cerrados y de 50 al aire libre y en los lugares de culto será del 75% sin superar la cifra de 200 personas. En cuanto a las bodas, la ocupación máxima en la celebración posterior será del 75%, porcentaje que rige el aforo del resto de establecimientos y locales, incluidos cines o teatros, con un máximo de 200 personas. Las pistas de baile no se podrán destinar a su uso, aunque se podrán colocar mesas en ellas. Y en las playas no habrá límite, pero sí tendremos la distancia de metro y medio. La gente tiene que entender que cuando hay una playa y hay aglomeraciones y no puedo mantener un metro y medio con la gente, pues no puedo entrar a esa playa. Los hoteles y alojamientos turísticos podrán hacer uso de la totalidad de las plazas de las que dispongan, salvo en las zonas comunes, que será del 75%. Y las escuelas de verano y campamentos infantiles y juveniles podrán celebrarse con un máximo de 150 participantes, divididos en grupo de 20 personas. No obstante, señala esta resolución, estamos lejos todavía de poder retomar la situación de normalidad absoluta que la sociedad disfrutaba con anterioridad a la crisis sanitaria.